El Cielo de la Paz Añame, ya que en Bale está, O fui, ahora me pegué aquí, unos 20 metros. Añame, y que en el Taiteto llevo muña. Está en esta zona, sus cubiertas, comidas en el pecho. El pecho está en el pecho, y, por supuesto, y, por supuesto, no se puede hacer nada. hay un muñacón más o menos un kilómetro y medio de un muñacón como un putareta estoy ahí que carupi a la derecha vamos a subir a la derecha ya pi